Si te cuento lo que me han robado... Un beso es lo de menos. Me han robado todo. Sí, me han robado dos o cuatro besos, sí. Y de niños también. De niños también, sí, sí. Todas chavas siempre se ponen a casa. Ya de grande pues no... Pues ya es como que no, ¿verdad? Ya tiene que no los roba. Ahora los piden. Debería ser al revés. Ahora los piden. Dicen, ¿puedo? Por favor, bueno, dele, lléguenme. Pero no, son muy tranquilas. A veces, cuando hay... Conciertos y eso... Pues ya se aloca un poquito. Pues empiezas a gritar ahí, casi de la otra. Sí, sí, sí. Y nos vamos a... Sí, sí, sí. Y a ti se me meten en mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, pero una agarradita más. Una, pero no, no pasa nada. Sí, sí, sí. Ahora que...